Se pasa todo el día conectado. ¿Qué coño hará? Y de pronto se pasa todo el día sin estar conectada. Claro, yo me pregunto dónde está, con quién está y si está todo bien entre nosotros. Yo le mando el mensaje, lo que sea, y al poco sale como leído y no contesta, no contesta. ¿Qué culpa tengo yo que simplemente no haya nada que responder? Ella me manda un, estoy comiendo con Ana. Pues muy bien, ¿y qué quieres que le ponga? ¿Qué ilu? Me dice que se va a dormir y está conectada. Claro, yo le pongo, duermes, y ella me contesta sí. Miércoles, una de la madrugada. A las seis y media tengo que estar en pie. Que si estoy durmiendo. No, estoy jugando al ping-pong con el gato. No te jodas. A veces se pasa escribiendo dos minutos enteros y luego me llega un emoticón. Flipo. Una carita sonriente dice mucho. No soy seco, soy conciso. Estamos en medio de una conversación y el gente se desconecta, dejándome con la palabra en la boca. Pues mira, no, no llevo el cargador encima. Es que me va al riesgo. Primero recibes dos o tres al día, luego uno cada dos días y luego ni uno. Ni un puñetero WhatsApp. Depresión. Con-ci-sión. Depresión. 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 Ya, pero si lo abres, tiene que contestar. Si es que es un minuto, es una cosa de la actualidad, del momento de WhatsApp, del instante. Si lo han leído, lo han leído y tiene que contestar. Si lo hace a propósito, vamos a ver. Si yo le pregunto, lo han leído y dice, no me ha llegado. Pero ¿cómo no te va a llegar, hombre? Que los mensajes llegan, no se quedan ahí en el cosmos de los mensajes. No, no, vamos a ver. Si tienes dos rayitas, dos rayitas significa que lo han leído. Y si lo han leído, es que te ha llegado. Si es que de pura lógica, coño, que le llegó, joder. Te lo digo yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!